Bienvenidos a Dudley High School. Estamos situados en Greensboro y nuestra dirección es 1200 Lincoln Street. Aquí es donde usted puede parquear su vehículo. Si usted necesita recoger o dejar a su hijo o nieta durante horas de escuela, ellos deberán ir a la oficina para firmar el inicio o cierre de la sección escolar. El auditorio del colegio está localizado en el primer piso. Aquí es el gimnasio de la escuela donde se realizan otros juegos incluyendo básquetbol, voleibol y lucha libre. Aquí es la entrada. Aquí está el estadio donde se realizan juegos incluyendo fútbol, field hockey, lacrosse y más. Aquí es la entrada. Aquí está el estadio donde se realizan los juegos incluyendo fútbol, 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 f